OneCoin Tomado de RTBF un medio de Bélgica con fecha de hoy 12 de diciembre de 2020. Una traducción automática del francés al español dice, con el título Criptomoneda, el asunto OneCoin o cuando el exdiputado Laurent Lois es acusado de estar involucrado en una estafa por una suma de 2 millones de euros. En la foto, el exdiputado belga Laurent Lois. Este artículo de hoy dice, en las sombras desde que fue marginado de la política en 2014 por haber hecho declaraciones de negación del holocausto nazi, el exdiputado Laurent Lois no ha permanecido inactivo. Hiperactivo en las redes sociales, comparte y comenta regularmente eventos de actualidad y escapadas políticas. Con más de 50.000 suscriptores en su página de Facebook, ha construido una comunidad real a lo largo de los años. En abril de 2016, Laurent Lois presume en sus redes sociales los elogios de una criptomoneda, la OneCoin. Creada en 2014 por los búlgaros Ruya y Constantín Ignatova, es una nueva moneda disponible en internet. Aprovechando directamente la aparición de las monedas en línea y Bitcoin, OneCoin se hizo popular rápidamente. La oferta fue atractiva, beneficios económicos importantes en pocos meses por una mínima inversión. En su video, Laurent Lois explica que se trata sobre todo de una, y entre comillas dice, inversión segura y totalmente garantizada. En total, estos son casi 3 millones de personas en todo el mundo que han participado en la aventura OneCoin. Dos meses después de anunciar la criptomoneda, su red personal tiene casi 600 miembros. En 2015, la Comisión de Supervisión Financiera de Bulgaria encontró irregularidades en el funcionamiento de OneCoin. En 2016, el banco húngaro advirtió que consideraba que el sistema OneCoin era piramidal. El banco sería seguido rápidamente por otros bancos internacionales. En 2016, los abogados de la parte civil estimaron que el número de víctimas podría ascender a 3.000. Tanta gente que ha confiado sus ahorros, total o parcialmente, al exdiputado. A finales de 2016, las primeras detenciones se produjeron en China. La policía china está recuperando unos 1.700 millones de yuanes o casi 267,5 millones de euros. En 2018, casi todos los líderes fueron detenidos, a excepción de Ruya Inatova, que no se puede encontrar. En 2019, el fundador de OneCoin se declaró culpable de fraude y lavado de dinero. En Bélgica, se emitió una primera denuncia contra Loren Lloyds en 2016. Mientras estaba en sus redes, se enorgullecía de que, y entre comillas dice, la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros habría indicado que no había encontrado nada de que quejarse en OneCoin. Él niega. Esta primera denuncia llamó la atención de la Fiscalía de Charleroi en 2017, que abrió una investigación judicial. Tras una investigación inicial, los miembros de Loren Lloyds habrían invertido cerca de 2 millones de euros. Este último habría recibido una comisión de entre 100.000 y 200.000 euros en el plazo de 8 meses. Entrevistado por el periodista de Trends, como parte de una serie de podcasts, Loren Lloyds dice que ya no promueve a OneCoin. Entre comillas dice, he terminado hace mucho tiempo. Desde que hubo una investigación en Bélgica, he estado trabajando con las autoridades legales para que podamos arrojar luz sobre la realidad del producto vendido por la empresa. Sin embargo, en sus redes sociales, el ex diputado continúa promocionando productos afines a productos financieros y otros esquemas piramidales. En Bélgica, el asunto OneCoin es un caso de libro de texto. Esta es la primera investigación judicial sobre una criptomoneda. La fase de investigación debería finalizar a principios de 2021. Si el fiscal de la corona considera que la denuncia es admisible, debe ser juzgado en la sala del consejo y remitido al tribunal penal sea declarado culpable o no. Mientras tanto, Loren Lloyds no se queda de brazos cruzados. Entabla una acción penal contra el periodista y la revista Trends por violación del código penal y difamación.